Nació en Medellín, tiene 29 años y su nombre verdadero es José Alvarado Osorio Balvin. Su apodo se lo puso Fat Al, un cantante que conoció en Miami mucho antes de hacerse famoso con su primer éxito tranquila. El colombiano participó en incontables canciones con otros artistas consagrados como Parruco, Zion y Lennox, Prince Royce, Ariana Grande, Iggy Azélia, Belinda y hasta Maroon 5. Es amante de los tatuajes y cada vez que se hace uno es para reflejar un acontecimiento importante de su vida. Asegura que son una forma de expresión y que si no le dolieran tanto tendría muchísimos más, aunque suele hacerse dos por año. No solo es fanático de los tatuajes sino también de los zapatos. En una entrevista a Terra TV confesó que tiene 300. Con ese número podría ser amigo de la protagonista de Sex and the City. Su secreto para calmar los nervios antes de un show, rezar una oración y pisar la tarima con el pie derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!